El señor Alberto Cuello Alberto, mucho gusto, Jorge Bónica es mi nombre Hola Sí, Alberto Sí Mucho gusto, Jorge Bónica es mi nombre, lo llamo del Semanario El Bocón de Minas Ah, muchas gracias por lo que publicaron, eh Así que uno no puede hablar, no puede decir nada ¿Cómo? Eso estuvieron re mal, yo les voy a hacer un juicio, eh Pero escúcheme Alberto, ¿publicamos lo que usted dijo en Radio Cuaray nada más? Bueno, pero ustedes no tenían nada que publicar, sin mi autorización no podían publicar nada Nada, absolutamente nada Alberto, entiéndame una cosa, fue una declaración pública en una radio salió, no fue algo que usted dijo en privado Bueno, pero publicarlo en una radio no es poner la foto como ustedes pusieron de Cipriani y de Delgado Bueno, usted se refirió a ello, por eso hicimos esa mención Ah, no, vamos arriba Acá yo estoy aclarando en Radio Cuaray, en Montevideo mismo Yo justamente lo llamo para eso, para que usted pueda aclarar nada más, Alberto No es contra usted, de ninguna manera Eso creó una conmoción en mucha gente Y queríamos darle la posibilidad que usted aclare el alcance de sus palabras, nada más Para publicar exactamente lo que usted quiera decir No es contra usted, entiéndame, de ninguna manera Sí, 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 sí Pero lo que usted dijo sonó muy fuerte Y por eso queríamos aclarar esa situación, nada más No, no, Cabildo Abierto en este caso no tiene nada que ver Yo soy partícipe de Cabildo Abierto y lo dije en un momento de nerviosismo y de rabia Porque viene Cipriani a decir una cosa, a los 15, 20 días viene Delgado y dice otra cosa Y cada día el departamento de Artío está siendo castigado cada vez más en la salud Mire, Alberto, nosotros seguimos todas sus declaraciones Usted ha sido crítico al tema salud en Bayoñón Y lo apoyamos fervientemente en ese aspecto Pero usted se extralimitó a decir que había una relación amorosa Y que había cargos por sexo, ese es el problema Lo demás lo apoyamos fervientemente Pero queríamos aclarar esa situación, nada más Está, fue un momento de rabia, de euforia Porque en realidad se nos ha muerto paciente Este, con falta de asistencia, con todo Y de la manera que estas dos señoras estaban Este, manejando el departamento de Artío a nivel de la salud A nosotros, o sea, a mí personalmente Este, me dio a entender que algo estaba pasando ¿Me entiendes? Correcto Entonces hoy, por hoy, este, doy un paso atrás Un paso al costado Y pido disculpas Este, de haber ofendido tan, tan grande A, mal le voy a decir Delgado es uno de los futuros candidatos a ser presidente de la república Por el partido nacional Correcto Es decir, a ver, Alberto Usted nos autoriza entonces que digamos Que usted fue un momento de calentura O como quiera llamarle Claro, claro Que se limitó en lo que dijo Y que pide disculpas, nada más Punto Está, está, correcto Y estamos a las órdenes Usted tiene el número de teléfono Correcto, correcto Cualquier cosa me llama Usted sabe muy bien que he trabajado muy duro Por la salud de mi pueblo Acá no entra bandería política Es la salud de mi pueblo Correcto, correcto Para que, y lamentablemente Este, me enojé muchísimo Sí, fue un momento de calentura Y lo dije porque De repente viene Este, Ciprián y dice que A fines de septiembre, principio de octubre Artigua iba a tener su CTI Y sale esta señora Valentina Lemo Es Valentina Ambrosanto A decirle que eran gestiones Del gobierno de Pablo Carán Y la de la diputada Ahora viene Delgado Hace las declaraciones Que es el, bien decir El vicepresidente Porque es el secretario De presidencia Y dice que para Artigua no se sabe Cuando va a llegar el CTI Que va a llegar en el quinquenio Y nosotros habíamos tenido reuniones Allá arriba y sabíamos que El CTI para Artigua no está presupuestado No está dentro del presupuesto Correcto Es decir, que esta disputada Lo que quiere es hacer política Más que nada Sin preocuparse mucho Si viene o no viene Es lo que hacen los políticos Pero normalmente lo hacen Usted lo sabe Sí, sí, sí Y se ha metido mucho en cosas Que no tiene que meterse Que no le corresponde ¿Me entiende? Correcto, correcto Lo cese a los directores Como lo cesaron a Cebelle Lo cesaron a Tarino Como cesaron al director Del hospital de Artigua Un excelente médico Intachable Este Pusieron uno Que usted capaz Ahí en Montevideo sonó Que a los 10 días del cargo Hizo una fiesta particular Y lo filmaron A las 7 de la mañana Salió Perdiendo los pantalones En estado de Y no pasó nada ¿Me entiende? Está bien Si no le va a dar rabia Que esta parte de Como es Acá de Artigua Estuvo un subdirector A cargo dos meses Porque había nombrado Una directora Y como no le resultaba Los sueldos Bueno Se quedó en la casa Y nunca se presentó De la rap ¿Me entiende? Claro, claro Bueno Yo le agradezco De haber tenido La oportunidad Y estamos a las ordenes Es bien claro Fue un momento De furia De rabia Cabildo abierto El partido No tiene nada No tiene nada que ver En esto Y bueno Estamos a las ordenes Lo vamos a publicar así Así damos por terminado Ese hecho ¿Está? Estamos Le agradezco Haberme atendido Alberto Un gusto Y quedo a sus órdenes También Bueno Chau 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 Chau